que tal querida audiencia equipo bienvenidos a este nuevo vídeo espero que hoy te guste mucho ya que va a estar dedicado 100% a twice de acuerdo es lo más seguro que puede hacer y además lo más seguro que sea un poco cortito bueno twice anunció ya hace unos días el world tour de que va a tener este año por supuesto va a estar en seúl por supuesto también va a estar en méxico esta es una gran sorpresa para los latinos y obviamente va a estar en chicago los ángeles y entre más ciudades que pueden observar aquí cosas que recalcar obviamente también va a estar en kuala lumpur otra otra ciudad también conocida se podría decir pero lo que nos interesa más es la ciudad de méxico ciudad de méxico para los latinos les encanta esta idea esto se llama esto si se puede llamar un world tour porque incluye casi todos los continentes se podría decir y ahora esto va a ser realizado en julio me parece no entre junio y julio así que yo creo que las chicas de twice van a presentar muy buenas canciones las que bueno las que conocemos y estas nuevas que están sacando de acuerdo esperemos que muestre una nueva canción en la gira porque sería espectacular ya lo hicieron en japón ya lo hicieron en japón pero lo pueden hacer también en este tour que presente una nueva canción y sería una gran sorpresa para para la gente no bueno aquí tenemos todas las imágenes que también hemos podido observar de acuerdo todas todas las imágenes que hemos podido verificar ahí tenemos a nayon por ejemplo muy simpática un concepto bastante colorido y medio en florecido también también tenemos aquí a otra de las integrantes bueno es este ahí están comparando con lo que hay ok esto también está y jon jon muy simpática es la primera vez que la veo así con el cabello tan largo ok tenemos aquí a momo que sinceramente muy guapetona también diciendo what the fuck o sea no se reconoce la momo y aquí también tenemos a la líder jon jon que también este tipo de concepto va con muy natural no con naturaleza y todo ello de verdad me parece ahí está sana que es la que te embaraza con un arco iris atrás un arco iris totalmente interesante también en su concepto nuevo que vayan a sacar esperemos que sea una canción bastante pegadiza que no sea una canción de fantasía de acuerdo tenemos ahí tenemos a mina y bueno un el set list no fans y les el primer título y bueno ahí vemos que van a ser seis canciones ahí tenemos a la región a una de las chicas de twice por supuesto una de las raperas nuevamente jon jon ok la verdad que bastante interesante tenía cabello azul no recordaba que tener cabello azul la señorita jon jon pero bueno son cosas que ocurren últimamente y bueno ya son las tres nuevas imágenes y lo más seguro que en un ratito salgan otras tres imágenes que obviamente ya en otro vídeo hablaré y esperemos que todo vaya bien excelente es esto vamos a poner otra cosa en cuatro los boletos de el nuevo al de este nuevo tour todavía no se sabe nada se desconocen los detalles sobre el evento pero los fans de twice se han organizado para convertir twice y mexico o bueno una tendencia no un training top allá en twitter cosas que esperemos que de verdad esperemos que no ocurra esta estupidez que podemos observar aquí de verdad me parece muy estúpido que vaya a ver gente que haga este tipo de cosas por favor no lo haga méxico por favor méxico méxico no haga esto por favor así que bueno también tenemos un bueno está acá el grupo oficial se puede decir o uno de los grupos oficiales de méxico que también están bastante dedicados en realizar digamos bastante contenido acerca de twice son fanáticos obviamente y se siente que son fanáticos se sabe que son fanáticos y obviamente también hay que mencionar que las chicas han logrado un nuevo récord en japón su álbum o mini álbum twice 2 que es un álbum de recopilación ha estado en la cabeza de los discos de oricon cosa que es un nuevo logro para las chicas de acuerdo ha obtenido alrededor de 200 285 mil copias o ha vendido todo eso la verdad que hacer este tipo de cosas sinceramente te llena el corazón es twice un grupo que no es rudo que a pesar de no tener digamos canciones recontra pesadas que me parece que es lo más poco no sé si complicado fácil porque dependiendo del del creativo no pero aún así un grupo que ha sido bastante juzgado está teniendo bastante éxito y hay que aplaudir así que bueno también tenemos otra noticia más acerca de de twice sí y se está diciendo que se están comparando a las chicas de twice con bts al menos refiriéndose a los teaser cosas que me parece un poco extraño no y que tanto bts como las chicas de twice van a crear una nueva tendencia por utilizar estas manos de acuerdo estas manos cosas que ya me llama un poco la atención ya cuando haga una una un vídeo acerca de de estos simbolitos que se hacen en el kpop pero bueno acá vemos la influencia no de las chicas para que los fanáticos lo hagan a cada rato lo están haciendo de verdad y bueno bts también lo hizo en su momento pero bueno querida audiencia de kpop es lo que tenemos por el momento es lo que hay y sinceramente las chicas de twice esperemos que les vaya muy bien en su próximo tour y en su próxima canción que va a ser para el 22 de abril así que querida audiencia equipo muchísimas gracias por haberme acompañado en este tal vez corto vídeo le mando un fuerte abrazo con todo el cariño del mundo y nos vemos querida audiencia gracias por ver like comenta comparte y suscríbete te mando un fuerte abrazo con todo el cariño del mundo nos vemos